En el habitual encuentro encabezado por Ariel Santana Santi Esteban, primer secretario del partido en el territorio, y Yosei Ligón Gora López, gobernador a esa instancia, se conoció que el fin de semana la provincia registró 25 casos positivos y no se reportaron fallecidos. Continúan siendo los territorios de mayor incidencia, Minas, Sierra de Cubitas, Nuevitas y Guaymaru. En la reunión, el municipio cabecera informó también sobre las acciones que se a nivel de comunidad y Consejo Popular, en los cuales, según su complejidad epidemiológica, se debe incrementar el rigor de la pesquisa diaria. El secretario del partido en la provincia enfatizó en la necesidad de redoblar las acciones para disminuir los casos positivos y resolver con celeridad las que se expresan en el control de focos. Inctó además a ir a los específicos, ser más eficientes y exactos a la hora de controlar el comportamiento de la enfermedad desde la base si se tiene en cuenta que se aprecia baja percepción de riesgo de la población en las medidas de distanciamiento físico y el no uso del naso buco. Durante la más reciente sesión del grupo de trabajo temporal, se informó que se refuerzan las acciones de control sanitario para controlar el alza de los casos de dengue, que tiene mayor presencia en la capital provincial, donde se trabaja en la eliminación de microvertederos y el saneamiento de varias comunidades. Alex López Almaguer, Televisión Camagüey.